Ay Dios mío, qué cuidero, yo no sabía que la vangaña era tan bueno Ay Dios mío, qué cuidero, no rechaza la sangre del cordero Baja tu voltaje, pa' que no te quiten Baja tu voltaje, pa' que no te quiten Baja tu voltaje, pa' que no te quiten Bájate por taje, 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 taje Ay sí, ñiño, busca de Dios, ñiño Se ve de lejos que está falta de cariño, ñiño Ay sí, ñiño, busca de Dios, ñiño Pa' que mi padre te coloque la corona, ñiño Tú andas doventa, como un demento de amente Si no, cuando tú mueres de veinte a lo veinte Ven, pa' que sientas lo que se siente Ser un creyente ferviente Sálvate tú, no le pares bola a esa gente Que te confunde en la mente Ay, 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 Dios mío, qué juidero Muchos se te miraron cuando vieron que tu límite es el cielo Lo que tú viste, yo no vieron Y es que no he querido comprobar lo bueno del evangelio Rambo, saca la bazooka, que es tu muga Que yo me vaya pa'l mundo y venename con tu hookah Eso no me dé con puta ni me asuta Que tú quieres, tú y tu gente, esa cama es de mis rutas Mientras mami opriman, mami reproduzco Conmigo no, que Dios tiene todos los trucos Bájale el voltaje, que tu miedo no te acupo Grito viene de verdad, tiene fruto, tú conozco Y que tú quieres que te diga Te he dicho miles de veces que Jesús es la salida Tú quieres que Dios te bendiga Y a la hora de ofrendar, tú te sales de la fila Ay, Dios mío, qué juidero Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Ay, Dios mío, qué juidero No rechazas la sangre del cordero Ay, Dios mío, qué juidero Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Ay, Dios mío, qué juidero No rechazas la sangre del cordero Baja tu voltaje, pa' que no te quiten Baja tu voltaje, pa' que no te quiten Baja tu voltaje, pa' que no te quiten Baja tu voltaje, taje, taje, taje Por la vara que tú mides, tú también serás metido Mucha pinta y apariencia, pero no estás arrepentido No eres un hijo de Dios, pero te siento ingreído Jesús fue más, soy humilde y eso no lo has entendido Ya yo conocí a Jesús y más bueno que así Pasó de bacanería como Chari en este beat Donde abunda la maldad, la gracia se derrama Por fila y esa gracia yo la traigo encima Alabado sea, alabado sea Cordero inmolado, león de Judea Yo vivo por la fe y rebosa mi polea Valoro la Biblia como cristianos en Corea Alabado sea, alabado sea Cordero inmolado, león de Judea Yo vivo por la fe y rebosa mi polea Valoro la Biblia como cristianos en Corea Pero no tú quieres ser, que me hace tripea Me da más miedo que películas de Andrea Quieres lucir, pa' que todo el mundo te vea El enemy loco por tumbarte en la pelea Te están acechando y tú distraído Crees que eres el mejor, te noto ingreído Un poco ansioso como detrás del sonido Y esto es por las almas, no lo has entendido Ay Dios mío, qué juidero Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Ay Dios mío, qué juidero No rechaza la sangre del Cordero Ay Dios mío, qué juidero Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Ay Dios mío, qué juidero No rechaza la sangre del Cordero Bájate voltaje, pa' que no te quiten Bájate voltaje, pa' que no te quiten Bájate voltaje, pa' que no te quiten Bájate voltaje, taje, taje, taje Ay mi madre, qué juidero Chari Goodman, el Phili En Cisalo, el Atalaya, el Daya Y Ricky Pete, el evangelista Qué juidero En C Music G-G-G-G-G